Y tenemos ahora con nosotros a Sofía Morcelle, muy buenas tardes, para conocer un poco más de vista, un punto biológico, podríamos decir, de esta crecida que estamos viviendo y que trae cosas y curiosidades y modificaciones de comportamientos de algunos animales que, bueno, pues están viendo como sus terrenos habituales de vida, se están inundando de agua y están acudiendo más a cascos urbanos. Efectivamente, sí, es el caso del castor, ¿no? Por ejemplo, perdón, que habéis visto en algunos vídeos, al igual que algunos vecinos, pues desafortunadamente han tenido que ser desalojados de sus casas, pues ha pasado lo mismo con algunas especies de fauna, están buscando un nuevo lugar para habitar, ahora que el agua seguramente habrá inundado sus madrigueras. Castores y jabalíes, estamos viendo ahí también. Efectivamente, claro. Tenemos que tener en cuenta que estas especies normalmente duermen en lugares abrigados, ¿no? Ahora hace mucho frío y buscan lugares con abrigo, cerca del río muchas veces. Ahora seguramente estos lugares habrán sido ocupados por el agua y estarán buscando otras zonas distintas. Tenemos también mucha vegetación a pie de ribera, pero también tiene un papel regenerativo de esos suelos, incluso también de limpieza de vegetación más vieja, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros intentamos ver el punto de vista también de estas crecidas, también el negativo, obviamente, hay partes negativas, pero también las partes positivas, las partes de regeneración. Intentamos ver los ríos no como un simple canal de agua, sino una estructura viva y una estructura que cambia, que es dinámica, ¿no? Nunca es la misma a lo largo del tiempo. Ha llamado la atención también que en este tipo de episodios se pueden llegar a generar nuevas zonas de reproducción para aves. Efectivamente, sí. Ahora seguramente muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Zargoza o de los alrededores que están inundados, pues habrán visto nuevos grupos de aves en zonas donde antes no se las veía. Esto es porque ahora hay zonas de agua que no son muy profundas en las que estas especies pueden encontrar zonas para pescar. Muchas de las zonas que estamos viendo inundadas son esas llanuras de inundación, Sofía. Como su nombre indica, desde luego, muchos de estos espacios son protegidos, en algunos casos, de ríos europeos. Sí, son espacios Red Natura 2000. Son espacios protegidos a nivel europeo que forman un entramado a lo largo de toda la comunidad europea y que de esta manera forman una estructura continua en la que las aves y otro tipo de fauna pueden moverse. De hecho, muchos de los ríos europeos, de las llanuras de inundación, forman parte de la Red Natura 2000 por su importancia para las aves, otro tipo de especies, tanto de animales como de vegetales. Y por ello, son espacios protegidos. Intentante, importante preservar estos espacios, pero también restaurarlos en esos casos en los que el hombre ha cometido algunas alteraciones de esos ecosistemas. Sí, desafortunadamente, según datos, por ejemplo, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, desde los años 50 se han perdido en toda Europa, no solamente en España, entre un 70 y un 90% de bosques de ribera, que es una cantidad bastante elevada. Poco a poco hemos ido retirando los bosques y cada vez tienen menos vegetación, que nunca hemos de olvidar, que nos protegen también de las inundaciones. Son sistemas de retención natural. Exactamente, son sistemas de retención natural que no solo absorben agua, también nos ayudan, por ejemplo, a retener el CO2 de la contaminación que generamos. O sea, que nos generan beneficios diversos. Beneficios por todos lados. Bueno, Sofía, pues muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y por aportarnos este punto de vista también de esa vida, desde luego, que tiene el río, como nos comentabas, que no hay que entenderlo como algo ajeno y sin vida, que desde luego cae mucho atrás él. Gracias, Sofía. A vosotros por tenernos.